Miren lo que es este asenso, fabulos, yo lo que veo es un estilo ecléctico, por más que dicen que era un estilo italiano, lo veo con cosas francesas Y estamos acá con el artista plástico Marito Villafagno, muchas gracias por mostrarles su estudio Podemos ver acá, conjugamos la posibilidad de ver más arte todavía, arte dentro del arte, porque estamos viendo el estudio de arte Me parece que es una obra de él también, no sé, le vamos a preguntar Ah, nos invita Permiso Nos invita a pasar también a su hogar, pensé que era solo el estudio, claro, para poder apreciar esta maravilla Es arte dentro del arte, porque además de estar viendo este edificio calici hermoso Hoy estamos viendo las obras de Marito Villafagno Vamos a preguntar si estuvo en el lugar que yo trabajo Bueno, seguimos Qué hermoso Wow, miren lo que es Y bueno Está plástico, también la obra es de él Ah, no, esta me parece que no es de él Esta es un chafán, la firma Bueno, está muy bien, arte dentro de él, eso es lo que a mí más me está emocionando en este momento La posibilidad de la gente que pueda visitar un departamento y ver cómo es, ¿no? Ver increíble, y encima en un atelier de arte, mejor imposible Esta se fundó en 1970 por Felipe Noé Es un bar donde se juntan todos los artistas plásticos Y me los traje un día y los quería retratar, así que los vestí y les saqué su retrato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!